La frase unidos somos más fuertes. China y Rusia sí que la tienen clara y acaban de demostrarlo con una novedad que en el futuro cercano dará mucho que hablar en lo que refiere a expansión en la industria automotriz, donde ambos son grandes puntales en el mundo. Y es que ambas potencias dieron otro paso mancomunado más en sus relaciones económicas con una nueva alianza para construir una base exportadora de piezas de automóviles en la fronteriza provincia china de Heilongjiang. ¿Qué fue lo que sucedió? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande La incansable lucha de Washington por obstaculizar y detener el desarrollo de los dos países que podrían quitarle la supremacía no está dando resultado. Es más, son cada vez más frecuentes las noticias de alianza y sinergias entre el gigante euroasiático y el mayor gigante asiático. Sí, aún está reciente el resultado de la cumbre de mandatarios del grupo BRICS, que componen Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Muy diferente a la aguada cumbre de las Américas de Joe Biden, por si fuera poco. En la Casa Blanca deben estar revueltos con la nueva buena de sus mayores competencias. Y es que China y Rusia acaban de anunciar que comenzaron a construir una base para exportar piezas de automóviles en la fronteriza provincia de Heilongjiang y esperan que el proyecto conduzca a incrementar la cooperación que va viento en popa. Según ha trascendido, la flamante instalación se levanta en la ciudad de Suifene. Cubrirá un espacio de 70.000 metros cuadrados y la empresa Guangdong Mazuma Information Technology Company ya invirtió 22,4 millones de dólares para ello. Pero hay más. Las proyecciones apuntan a que cuando la unidad entre en funcionamiento, el valor anual de la producción sea de casi 30 millones de dólares, en tanto sus impulsores esperan que la iniciativa china de la franja y la ruta de la seda consolide más la cooperación con el gigante euroasiático. El objetivo es garantizar la fabricación local de partes de vehículos, lo que daría un mayor avance a las relaciones en este sector, donde ambos países han marcado pautas, demostrando su gran potencial que se ha ido consolidando con el paso del tiempo. La noticia se suma a otras que vienen en camino, y es que hace pocos días ambas naciones anunciaron recientemente que relanzarán el proyecto del CRIC CR 929, anteriormente conocido como COMAC C 929. Este es otro frente en el que los dos países trabajan juntos, nada más y nada menos que una aeronave que sería la respuesta para competir con los modelos de largo alcance y doble pasillo de Airbus y Boeing. Y mientras llueven las amenazas de Washington por las sanciones a Euroasia y posibles sanciones a China por la cuestión Taiwán, los dos gigantes no pierden tiempo y decidieron reformular el proyecto y prescindir de cualquier componente de origen occidental. El diseño de la aeronave será adaptado a componentes únicamente producidos en ambas naciones. Y aunque la compañía china COMAC y el consorcio de empresas aeronáuticas rusas United Aircraft Corporation pensaban realizar el primer despegue del CR 929 en 2021, la fecha se prevé para 2025. De acuerdo con Denis Manturov, ministro de Industria y Comercio de Rusia, el proceso de reestructuración ya está en marcha y la elección de nuevos proveedores debería completarse este año. No obstante, la situación retrasa el calendario del proyecto otros dos o tres años. De esta forma, el primer vuelo del prototipo inicial de la aeronave podría esperarse recién a partir de 2028, declaró el funcionario. Pero amén de esta noticia, la nueva alianza para construir una base exportadora de piezas de automóviles va en camino y pone en jaque a la industria automotriz gringa por el potencial y el avance de las dos naciones. Si de cifras hablamos, China es hoy el primer fabricante de vehículos del mundo. En 2020, la producción de autos fue de 25.225.242 unidades. En cuanto a Rusia, es cierto que por el conflicto, esta industria ha decaído, particularmente por problemas en la línea de suministros y las sanciones aplicadas contra el país tras el inicio de las acciones bélicas. Biden debe estar que chilla, y es que la alianza de sus mayores competidores va en pie y se consolida. Es más, hace muy pocos días, Beijing y Moscú celebraron el lanzamiento de otro nuevo enlace terrestre, que han llamado el primer puente vehicular sobre el Amur. Y mientras esperan inaugurar otro segundo cruce, este nuevo enlace fue celebrado con bombos y platillos con ocho camiones de carga de China e igual cantidad desde Moscú, que pasaron en procesión por el puente de un kilómetro de largo, cada uno con dos banderas nacionales de gran tamaño. Nada más y nada menos, del lado de China, se transportó productos electrónicos y neumáticos. Del otro lado, aceite de soya y madera aserrada. La noticia fue celebrada por ambas naciones que ahora se conectan por este puente vehicular. El puente Blagovesh-Shengs-Heige tiene un significado simbólico especial en el mundo desunido de hoy. Se convertirá en otro hilo de amistad que unirá a los pueblos de Rusia y China, apuntó en este mismo mes Yuri Trusnev, viceprimer ministro ruso. Biden ya no los puede detener. El nuevo puente conecta las ciudades gemelas de Heige en la provincia china de Heilongjiang con la capital de la región de Amur, Blagovesh-Shengs-K, en el extremo oriente ruso. Para completar, Moscú espera que cuando esté en pleno funcionamiento permita el paso de unos 4 millones de toneladas de mercancías y 2 millones de pasajeros al año. El comercio en varios sectores entre ambas potencias va imparable y la Casa Blanca lo sabe. Basta recordar las más recientes palabras del presidente Xi Jinping al acoger hace pocos días la cumbre de jefes de estado del BRICS, que fue un mensaje directo para Washington y sus aliados en medio del panorama mundial y el conflicto en Europa. Frente a la severa y complicada situación, siempre hemos acatado el espíritu del BRICS de la apertura, la inclusión y la cooperación de ganancias compartidas, fomentando la solidaridad y la colaboración y superando juntos los obstáculos y las dificultades, dijo el mandatario chino. ¿Será que la hegemonía gringa está llegando a su fin? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa,